Nuestro canal Telerrebel, de todo el deporte en general, pues, nuestro dolor, nuestras condolencias en lo personal, bueno, pues, es la pérdida de un amigo de muchos años y de una gente que nos ayudó mucho en este camino. Creo que lo mejor que podemos hacer es que sea un buen juego de pelota y que continúe nuestro hoy. Bueno, a partir de este momento, voz, estilo y narración de bien. Bien, muchísimas gracias, Rodolfo, efectivamente. Saludos, amables televidentes. Muy buenas tardes. Sexto juego de la gran final de la pelota cubana. Estremecida la mañana con esta noticia, sin duda, de Sene, que lamentamos muchísimo. Strike cantado, tiene dos. Dando strike, Josimar Cousin, se ha visto inmenso en esta final. Tiene una salida como abridor que fue impecable y después vino como relevo con el agua al cuello. Bases llenas, empate en primera y poncho a dos. Una y dos. César Prieto, primero en la tanda por los cocodrilos. Tres setenta y ocho en lo que va de post-temporada. Recta de noventa millas, como es costumbre. Ya está listo. Por dentro, dos y dos, le ha tirado nada más rectas. Sí, por cierto, que en la salida anterior, estaba hablando con Robert Cousin. Aunque no salió al aire en el velocímetro, que se marcó. Las rectas que tiró en la salida de relevo, fueron rectas, igual de noventa y noventa y dos millas. Y ahí está su velocidad. Dos y dos. Paol. Ferrer hizo declaraciones de que habían estudiado el video de Josimar Cousin. Aquí la fiesta comenzó temprano. Imagínense que a las diez de la mañana estaba lleno, completo el estadio. Que es la hora que supuestamente pudiera abrirse la puerta. Una orquesta aquí en el estadio, sabor cubano. Días anteriores estuvo Maravilla de Florida. Dos y dos. Dos bolas, dos se trae. Ahí se toma su tiempo ahora. Bueno, estamos en contacto con el noticiero del mediodía. Así que muy buenas tardes. Un saludo incluso muy especial para Glenda Torres. Pues aquí estamos en el estadio. Cándido González comenzando el sexto juego. Le tira Prieto, levanta un fly. Y se mueve prácticamente Chapellida. Ahora se va atrás. Se sigue alejando. ¡A esa! ¡Olvídenla! Y abre el juego con cuadrangular. César Prieto pone delante a los cocodrilos. Pues Josimar Cousin en la lomita por los camagüeyanos. Noel Vigentensa. Es el elegido por Matanzas para este sexto juego. Han presenciado ustedes en vivo la primera carrera del juego. Honrón de César Prieto. Es su número dos de la post-temporada. Ambos muy importantes. Con el otro dio ventaja y con este lo vuelve a hacer. Así que esa es la información. Acaba de comenzar el juego. Cousin y Entensa. Los abridores, sexto juego. Si gana Matanzas, será el campeón. Si gana Camagüey, mañana forzará un séptimo juego.